Bueno, ¿y de qué otra forma vamos a empezar sino invitando justamente a este escenario a Mariano Menéndez, él es presidente de Forbes México, presidente de Forbes Latinoamérica, y a Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México. Y también invitamos a Mauricio Schwarzman, quien es CEO de Mastercard México, patrocinadores, como le hemos mencionado, de este evento, y a Rodrigo Rizzi, general manager de San Regis México City, hogar, ya lo decíamos, de esta edición del foro de negocios y de economía más importante de nuestro país. Así que un aplauso. Bienvenidos, pasen un aplauso, por favor. Hola, bienvenidos. Espero que tengan un excelente día. Gracias por haber asistido hoy al foro Forbes Economía y Negocios 2022. Este año es un foro muy especial, dado que es el décimo aniversario de Forbes, y realmente estamos, justo este mes es una fecha muy bonita. Me acuerdo cuando fue el primer foro hace también 10 años acá en el hotel, y realmente fue algo que era totalmente innovador. Hoy por hoy estamos casi haciendo entre 30 y 40 foros al año en distintos países. De haber sido el primer foros, después se replicó a no solo a todos los países, sino también a formatos que impulsamos aquí, y que después se replicaron en otras partes del mundo. En este foro especial, aparte de ser los 10 años de Forbes, es un foro donde vamos a tener 30 personajes, 30 expositores, speakers, de primera, en distintos tipos de sectores, en distintos tipos de formaciones, aportando a un tema que es muy importante, que es la recuperación económica y el potencial que tiene México hoy en el mundo para convertirse realmente en ese líder mundial. Hoy vamos a tener distintos matices, distintos pensamientos, distintas maneras de ver y llevar a México en esa dirección que todos queremos y que realmente nos dé un orgullo poder sacar esas conclusiones. Siempre en todos los foros han pasado personajes de primera, políticos, economistas, que siempre sacamos conclusiones y después de la jornada se cumple el trabajo, que es venir con ideas, refrescar los momentos y estar de nuevo en lo que es siempre la avanzada y el liderazgo. También les quiero comunicar que a partir de octubre vamos a lanzar el 18 y 19 de octubre en Guatemala. Es el primer foro como Forbes en español. Se están unificando todas las marcas, la marca Forbes México, la marca Forbes Colombia, por Perú, Chile, Centroamérica, Dominicana, casi todos. Vamos a tener un solo paraguas que va a ser Forbes en español. Donde vamos a estar en un mercado para 650 millones de gente que hable español. Y realmente es un orgullo poder llegar a Guatemala, Centroamérica, el primer foro del nuevo formato. Esto va a ser, como se llama, van a venir muchos mandatarios, personalidades de todo el mundo y bueno, es también otro motivo de festejo para este año. Bueno, les quiero resumir un poco y presentarles a un querido Roberto que está todos los días en las trincheras trabajando y buscando las noticias, buscando las historias de éxito que siempre contamos y que nos tiene acostumbrados. Así que Roberto, es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto que podamos reunirnos. Teníamos esta pausa obligada que generó la pandemia. Y bueno, pues, ahondar un poco más en lo que Mariano comentaba, el motivo principal de estar aquí, este intercambio de ideas. Hoy estamos viviendo en un mundo mucho más retador. Hay un tema inflacionario, hay un tema bélico, hay un tema de diferencias comerciales y hoy México está posicionado para tomar ventaja de esta coyuntura a través de esta recomposición de las cadenas productivas a nivel global. El NIR Shoring, esta palabra que se ha puesto muy de moda y que ha ayudado mucho a la economía mexicana y que habla mucho también de la fortaleza del tipo de cambio, algo que no veíamos desde hace algunos años. Bueno, hoy no es suficiente. Queremos buscar y confrontar ideas y proponer soluciones y alternativas para que finalmente la economía mexicana logre consolidar su crecimiento potencial, el cual hay que reconocerlo. Ha estado por años por debajo justamente de este potencial. Y estas ideas, este intercambio va a servir para iniciar, continuar o hacer más sólidas las ideas y propuestas que hay para que justamente la economía mexicana crezca y esto se convierta en desarrollo. Es una palabra, es un reto bastante complicado. Tenemos muchos años tratando de lograr desarrollar y definir un modelo económico para México. Quizás no hemos sido lo más atinados en ello, hemos tomado partes de otros modelos económicos y hoy la verdad es que está en condiciones no solamente de generar sus propias ideas, sino también sus propios objetivos y, ¿por qué no?, un nuevo modelo de crecimiento para México. Bienvenidos todos a este intercambio de ideas, a este gran foro Forbes y, bueno, nuevos modelos económicos para enfrentar los desafíos. Esa es la pregunta que esperamos resolver el día de hoy. Bienvenidos todos, muy buenos días. Adelante Mauricio, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar en este foro. Antes que nada, quería agradecer a Forbes por la invitación y por ser sus socios estratégicos en un evento tan importante en México. Les preparé unas palabras un poquito más formales, así que me voy a disculpar si leo, pero antes que nada, quería darles los buenos días y agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto el mix de participantes que tenemos en un foro como hoy. Así que, nuevamente, la bienvenida para todos. Hoy nos estamos dando cita para ser testigos de las tendencias que están dando forma en los negocios y la economía del mañana. Y esto es bien importante, porque creo que los tiempos son particularmente especiales para todos. De la mano de los líderes y representantes de las compañías e instituciones que buscan establecer un entorno favorable para el desarrollo de la sociedad mexicana y que velan por el crecimiento económico de este país. A lo largo de diez años, este foro ha logrado posicionarse como uno de los principales espacios de diálogo para entender los pormenores que constituyen el panorama actual de negocios en México y en Latinoamérica. Y no es razón por la que estamos aquí acompañándolos como principales espónsores. Gracias a la inclusión que se ha establecido desde sus inicios, agentes políticos y actores sociales que complementan sus ideas con el fin de otorgar elementos que permiten edificar las bases de un México sólido en términos económicos. En ese sentido, el mundo actual nos muestra que las tendencias se dirigen hacia una economía híbrida donde el componente digital figura como un elemento disruptivo que permitirá abrir nuevas formas de realizar actividades económicas. Lo cual abre puertas a nuevos jugadores y emprendedores que ven en las herramientas digitales una oportunidad para crecer individualmente a la par que forman parte del crecimiento económico de México. Y yo la verdad que estoy muy orgulloso de saber que Mastercard es uno de los principales socios de esos jugadores digitales y los acompañamos en su desarrollo de nuevas soluciones en el mercado. Ahora bien, para entender el proceso de digitalización en el que estamos inmersos, es necesario desentrañar los sucesos y factores que han marcado nuestro panorama actual, ya que se trata de un conjunto de componentes que definen el rumbo hacia el que nos dirigimos como sociedad. El presente mundo de los negocios ha pasado por importantes cambios en la última década, donde hemos sido retados por conflictos mundiales, una pandemia que impactó significativamente a todos, sucesos políticos que conmocionan a nivel internacional y una ola de avances tecnológicos que parece acelerarse continuamente y sin detenerse. Por ello, quiero felicitar a Forbes por esos 10 años del Foro Forbes, este evento tan importante en México, y por abrir un espacio de debate idóneo para dar cuenta de las ideas que han dado paso a nuestro panorama actual en los negocios y abrir nuestro criterio frente a un futuro propicio para situar a México dentro de las principales economías del mundo. Pues espero disfrutemos mucho el evento y muchas gracias por su atención. Gracias. A continuación, vamos a ceder la palabra a Rodrigo Rizzi, que es el General Manager de San Regis, México. Y bueno, pues que le agradecemos mucho también ser nuestra afición en este evento. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a su casa. También les preparé unas notas aquí bien formales. Para mí es un gusto estar con ustedes en el evento del día de hoy. El evento marca un marco histórico. No es el décimo Foro Forbes. Y para nosotros es un honor ser la sede de este evento, haber sido la sede del primero y estar siendo la sede del evento número 10. Desde su nacimiento, San Regis, México City, celebra al conocedor moderno, siendo anfitrión de grandes personalidades, celebridades y oficiales de gobierno, colocando a huéspedes, residentes y invitados en el centro de un extraordinario legado. En este mismo marco, el hotel ha tenido el privilegio de ser la sede del foro de negocios más importantes del país, como es el Foro Forbes de Economía y Negocios, que no solo reúne a las voces más influentes del país para analizar el rumbo político y económico de México y compartir las oportunidades y retos para el crecimiento económico del país. Sino también que se ha convertido en un espacio de encuentro para inspirar a las nuevas generaciones a trabajar en pro de un mejor país. Y que además este año está cumpliendo 10 años. Un labor que parece fácil, pero en realidad tiene mucho trabajo y preparación que han llevado a este foro a ser un referente para todas las industrias del país y que hoy nos tienen aquí a todos nosotros reunidos. Quiero agradecer a Mariano Menéndez, presidente y fundador de Forbes México y Latinoamérica y a todo su equipo por confiar en Elsa Regis México City para seguir siendo los anfitriones de este evento. Para nosotros es un placer mantener en nuestro recinto una edición más del foro Forbes y convencidos de que será un día lleno de aprendizaje para todos. Impulsar la innovación es y ha sido parte de la DNA de nuestra marca. Y con este evento refrendamos nuestro compromiso de ofrecer no sólo la mejor ubicación en la ciudad, sino espacios versátiles para todo tipo de evento. Por último, quiero aprovechar para una vez más felicitar Forbes México por estos primeros 10 años en el país, siendo la fuente global de negocios, finanzas y estilo de vida, con mayor credibilidad y el portal de negocios más influentes de México. Que sean muchos años más de éxitos y colaboración. Bienvenidos y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.